Hola a toda la comunidad de Life Speak Spanish. El día de hoy les quiero presentar a mi hija Regina Zaratustra. Hola. Es medio tímida creo, pero vamos a hacer este video para explicarles algunas palabras que son muy usadas en español y que no se confundan en la forma en la que se usan. Entonces vamos a empezar. Son 100 palabras las que se usan más en todas las conversaciones en español, pero ahorita solamente vamos a ver unas cuantas y vamos a hacer cápsulas explicándoles cómo es que pueden utilizar estas palabras, sus sinónimos o significados y cuándo se emplean. Principalmente vamos a ver etimología de la palabra para que ustedes puedan entender por qué es que usamos estas palabras en diferentes situaciones, aunque tengan diferentes significados. Entonces Regina me va a ayudar para ver cómo es que ella también usa estas frases o palabras. Vamos a comenzar. La primera es por lo mismo. Por lo mismo es una frase corta, pero la frase larga es por esa razón. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, ejemplo, yo fui a la tienda hace rato. Por lo mismo compré huevo y jamón. ¿Tú cómo usas por lo mismo? Hace poco salí con mis amigos a jugar. Por lo mismo mi mamá me compró unos chocolate. Ok. Así es como se utiliza por lo mismo que la frase larga es por esa misma razón. Ok. Bien. La siguiente palabra es frente. ¿Qué es frente? Frente es esto. Exactamente. Esta es nuestra frente. O lo que tenemos en frente. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos algo adelante de nosotros, está en frente de aquí, está justo en nuestra frente. Entonces, ¿tú qué tienes en frente? Tengo el celular grabando. Ok. Eso es lo que tenemos enfrente. La siguiente es puesto. Puesto es una palabra un poco complicada porque significa algo que está en una posición o en algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes pusieron en la mañana en su cocina? Eso es lo que está puesto en su cocina. Por ejemplo, yo pongo este control aquí en el sillón. Aquí lo pongo. Ok. Un ejemplo de pongo. Yo pongo un cuadro. Ok. O en futuro. Yo pondré un cuadro. Exacto. Entonces, estamos hablando de algo que se pone. Ahora, ¿cómo lo utilizamos nosotros también? Es para describir lo que traemos puesto sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, si les preguntamos, ¿qué traen puesto? Nos referimos a la ropa que traen puesta. ¿Cómo se usa eso? Eso sería como, oye, ¿qué tienes puesto? ¿Qué tienes puesto? Supongamos que están en un lugar lejos y están hablando por teléfono para encontrarse. Yo te preguntaría, no te veo. ¿Qué traes puesto? Me refiero, puesto sobre tu cuerpo. Etimológicamente significa algo que pones encima de ti. Ok. También se refiere a lo que pones, por ejemplo, cuando estás haciendo una fiesta. ¿Cómo utilizas poner para una fiesta? Poner para una fiesta. Yo voy a poner las papas fritas. Exacto. A ella le tocan las papas fritas. A mí me toca el pastel. Me toca poner el pastel sobre la mesa. Es mi aportación. Poner sobre la mesa el pastel. Bien. La que sigue es fuerza. Todos sabemos que fuerza se refiere a la fuerza física. Pero también hay otra variante que significa ¿Es a fuerza o no es a fuerza o no es a fuerza? Por ejemplo, vamos a lavar los trastes, Regina. Pero es a fuerza. Te toca lavar los trastes. Es a fuerza. ¿Ok? Sí. Ok. Y si yo le hubiera dicho, Regina, tienes que lavar los trastes, pero no es a fuerza. ¿Qué significa? Que si no quiero, no los lavo. Pero si sí quiero, los lavo. Exactamente. No me están obligando. Exactamente. Porque es con fuerza. Es si yo te digo que tú hagas algo con fuerza, pues te estoy obligando a hacerlo. Otro ejemplo. Tienes que poner el pastel a fuerza, pero es a fuerza. Ok. El ejemplo de no a fuerza es, tienes que poner el pastel. El pastel no es a fuerza. Ok. La que sigue es razón. Esta palabra también es muy usada. ¿A qué se refiere? Cuando tú estás hablando con alguien y tiene coherencia o hace sentido lo que dice, significa que tiene la razón. Es decir, lo que estamos diciendo ahorita es con toda la razón que nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, por eso tenemos la razón. Otra manera de utilizar razón es por esa razón o con razón. Por ejemplo, vas a la tienda y olvidas comprar jamón. Regresas a tu casa y te dicen, oye, tenías que comprar jamón. Oh, y tú vas a decir, oh, con razón sabía que algo se me olvidaba. Es decir, por esa razón sabía que algo se me olvidaba. ¿Otro ejemplo? Tú tienes mucha razón. Ok. Tú tienes mucha razón en una plática que estamos teniendo. Oh, tienes mucha razón en lo que dices. ¿Ok? La que sigue es sentido. Esa es una palabra muy usada y un poco complicada. ¿Por qué? Porque todos tenemos cinco sentidos. ¿Cuáles son nuestros cinco sentidos? Sentido del olfato. Sentido del tacto. Sentido de la vista. Sentido del oído. Sentido de escuchar. Sentido del gusto. Muy bien. Esos son nuestros cinco sentidos. Cuando tú vas al doctor, el doctor te puede preguntar, ¿has sentido dolor? ¿Has sentido malestar? ¿Por qué? Porque lo sentimos. ¿Ok? Y la otra forma en la que se usa es para especificar dirección. Es decir, la calle de tu casa, ¿qué sentido tiene? ¿Qué dirección tiene? ¿Derecha o izquierda? O también, para preguntar una dirección. Disculpe, ¿en qué sentido está la tienda? ¿En este sentido o en este otro? Así es como empleamos sentido. La que sigue es base. Base se emplea para... La base es algo que está abajo de algo. Entonces, eso es una base. Por ejemplo, para construir una casa. Para construir una casa tiene una base. Y esa base debe de ser muy sólida para que sostenga una casa. Pero también lo ocupamos para decir, ¿por qué dices eso? ¿Con base a qué estás diciendo eso? ¿O cuáles son tus bases para decir eso? Así es como ocupamos base. La palabra que sigue es hacia y hacía. Una palabra muy diferente en significado que se escribe casi igual. Ahí lo tienen en sus pantallas. En la primera me refiero de hacia... ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde vamos a ir hoy, Regina? Hoy vamos a ir hacia el parque. ¿Ok? Así es como lo ocupamos. Y la otra es hacía de hacer en tiempo pasado. Por ejemplo, Regina hacía galletas ayer. ¿Qué hacías ayer? Ayer hacía... Pastel. Ok. Eso es hacía de hacer. Y por último, la palabra respeto y respecto. Son palabras que parecen similares, pero tienen significado muy diferente. Respeto significa hablar con propiedad o hablar educadamente a alguien. Con mucho respeto. ¿Un ejemplo de respeto? Yo le tengo respeto a mi abuelita. Y la siguiente palabra es respecto. Respecto es hablando acerca de. Por ejemplo, respecto a las primeras palabras que vimos son las cien palabras más usadas del idioma español. Eso es respecto. ¿Un ejemplo de respecto? ¿Respecto a qué? Exactamente. Es una pregunta. ¿Respecto a qué? ¿De qué me estás hablando? Bien. Estas fueron algunas de las cien palabras más usadas en español para que las practiquen. Hasta luego. Adiós. ¿Que ahora ya estás en un nivel avanzado? ¿Bright? Sí, este proceso es necesario avanzar después del principio. Por ejemplo, al principio fue muy difícil entender y tenía mucha frustración. Fue una experiencia muy pasada. Pero, después de esta situación, fue posible avanzar. Pero el proceso no es divertido. Porque es necesario cometer el proceso para mí. Es mi opinión. Pero, pero valió la pena. Sí. Sí, yo recuerdo al principio no entendías muchas cosas y como que te resistías. Y después fue fácil para ya escuchar el entrenamiento es como más difícil, ¿no? Más difícil y también pienso que para mí ponía limitadas en mi habilidad. Por ejemplo, pensaba que, oh, no es posible. Nunca sería posible para mí entender con esta velocidad y el tema fue complicada, fue complicado. Es una alimentación mental. No es una actitud muy buena para aprender, pero es la realidad, es la realidad. Porque ya era en un nivel intermedio y tenía trabajado mucho con mi español. No, 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 no podía entender nada. Pero, fíjate, fue un mes y medio lo que te tomó llegar a nivel avanzado. Un mes y medio solamente. Un mes y medio. Fue muy rápido. Fue. Sudaste, sudaste, pero valió la pena. Fue muy rápido. Fue muy rápido. ая vez. ¡Gracias!